Un saludo gente patacazo y de los grandes del que se llevó a la Comisión Europea este pasado miércoles después de que Apple e Irlanda le ganasen la batalla legal por el pago de impuestos del gigante americano. Este vídeo va relacionado con el que subí el martes porque allí ya comenté que desde mi punto de vista esta sentencia marcaría un antes y un después en la lucha de Europa contra los países que ofrecen planes fiscales prácticamente a medida para las multinacionales que se instalan en sus territorios. Evidentemente hablo de países como por ejemplo Irlanda, Holanda, Malta o Luxemburgo, los conocidos como paraísos fiscales dentro de la Unión Europea. Pues bueno, la cuestión es que el Tribunal General de la Unión Europea ha dictaminado que la Comisión Europea no puede demostrar que Irlanda ha ofrecido ventajas fiscales ilegales a Apple. El objetivo de la Comisión era que Apple devolviese 13.000 millones de euros a Irlanda que según Bruselas tendrían que haber pagado en concepto de impuestos. Sin embargo, fijaros en lo paradójico de esta situación que por un lado evidentemente Apple no estaba a favor del argumento de la Comisión. Pero por el otro lado, Irlanda que es el país que si Bruselas hubiese ganado el juicio habría recibido 13.000 millones de euros tampoco estaba a favor de Bruselas. Es decir, que eran Apple e Irlanda contra la Comisión Europea. Está claro que tiene todo el sentido del mundo porque a Irlanda al fin y al cabo lo que le interesa es seguir teniendo a Apple en su territorio beneficiándose de sus condiciones fiscales. Pero al final resulta cuanto menos curioso que la Comisión Europea estuviese luchando para devolver los 13.000 millones de euros a Irlanda y que a su vez Irlanda les estuviese diciendo que no los quería. Ahora la Comisión Europea podrá apelar esta decisión del miércoles dentro de un periodo de dos meses. Pero en mi opinión esto ha sido un duro revés para ellos a la hora de seguir luchando contra la evasión fiscal de las grandes multinacionales en países como por ejemplo la misma Irlanda. Ahora la Unión Europea necesitará presentar muchas más pruebas si pretende ganar en el futuro. Una tarea que es potencialmente larga y complicada. Lo que estaba en juego era muchísimo más que la simple supuesta ayuda otorgada a Apple. Aquí los 13.000 millones de euros eran lo de menos. La consecuencia real de esta sentencia es la bofetada tremenda a la capacidad de la Comisión a la hora de utilizar las ayudas estatales para tratar de reequilibrar los regímenes fiscales en Europa. Y como ya he dicho también supone un golpe durísimo a sus planes actuales de perseguir a los Estados miembros que imponen o que tienen bajos impuestos y que ofrecen grandes descuentos fiscales a las multinacionales. Hablando claro, después de esta sentencia Irlanda, Holanda, Malta o Luxemburgo pueden respirar mucho más tranquilos. Porque como mínimo lo que ha quedado más que claro es que Bruselas no lo tendrá tan sencillo para meter sus narices en estos países. Esta forma de actuar de la Comisión Europea no es algo que venga de nuevo. En el pasado ya se han querido poner serios a la hora de luchar contra las ayudas estatales. Por ejemplo, en 2015 acusaron a Starbucks de haber recibido beneficios fiscales ilegales por parte de los Países Bajos. Sin embargo, el Tribunal General de la Unión Europea también les dio otra bofetada. Y dictaminó el año pasado que la Comisión no podía demostrar que Starbucks había pagado menos impuestos después de llegar a un acuerdo con el gobierno holandés. O sea, que en la mayoría de casos relacionados con esto lo que termina siendo la Comisión Europea es un perro ladrador pero poco mordedor. Porque por mucho que habla y que dice que va a terminar con la evasión fiscal en Europa, cada vez que se tiene que enfrentar a un tribunal salen como perdedores. ¿Cuál es una de sus alternativas en estos momentos y viendo que las multinacionales y los paraísos fiscales siempre les ganan la batalla? Pues como ya comenté en el vídeo del martes, pueden aplicar el artículo 116 del tratado. Según el artículo 116, la Comisión Europea tendrá que llevar a cabo un plan que introduzca cambios en los regímenes fiscales de los estados miembros, lo que evidentemente tendría afectaciones sobre las empresas. Esto se llevaría a cabo sobre el marco de que se crea una distorsión en el mercado común de la Unión y también una distorsión en la competencia. A pesar de esto, no se permitiría investigar a las empresas afectadas. Sus otras alternativas, más allá del artículo 116, no son tan fáciles o tan sencillas de llevar a cabo. Porque si, por ejemplo, se pretende crear nuevas leyes fiscales, necesitarían el consenso de los 27 estados miembros. Cosa prácticamente imposible en la desunión europea. Y algo que ya quedó más que claro el año pasado cuando se quería implementar el impuesto digital y no se pudo aprobar porque cuatro países se opusieron a ello. Así que bueno, hoy era necesario comentar esta noticia porque tal y como ya he dicho en el vídeo anterior, había comentado que a mi modo de verlo, esta sentencia o esta noticia podría marcar un antes y un después en relación a los paraísos fiscales en Europa. Imaginemos que la justicia europea hubiese dado la razón a la Comisión Europea. En este caso estaríamos ante un escenario completamente diferente. Porque si se hubiese dictaminado que Apple se ha beneficiado ilegalmente de pagar pocos impuestos, se abriría un nuevo escenario en la lucha contra la evasión fiscal, ya que este mismo caso sería replicable a otros países y a otras multinacionales. Pero no ha sido así. Cada uno puede tener su opinión al respecto y podríamos entrar en un debate eterno sobre si es justo o no. Pero lo que está claro es que un tribunal ha dictaminado que como mínimo es legal. De manera que Apple seguirá pagando sus bajos impuestos en Irlanda e Irlanda se seguirá beneficiando de sus condiciones fiscales favorables que tiene establecidas en el país. Seguro que con el paso de los meses y de los años tendremos nuevos enfrentamientos con esto. Pero bueno, cuando llegue el momento ya lo veremos. Hoy lo dejo aquí y nada, un día más, muchas gracias por seguirme y nos vemos pronto.